Música Vamos a arrancar entonces Tenemos a la gente ¿Tenés micrófono Laura? Leal ¿No precisás micrófono? Le señas, le va a hablar a los sordos Y la gente que no es Sí, la gente que no está mirando la tele Deberíamos explicarle De qué se trata Para explicarle al serviente Viernes que venimos acá al canal Hoy lo que vamos a hacer Es una representación de una escuela Y vas a ser el inspector ¿Yo? Sí, te íbamos a poner de alumno fataloso Pero... ¿Tienes alumno fataloso? Mirá, par de guris acá Sí, son alumnos fatalosos Sí, sí Entonces lo que vamos a hacer Es un repaso diferente Este repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora Departamentos Frutas, verduras, la familia Los días y los meses Lo vamos a hacer como en un salón de clase Como en un salón de clase Así que atente Como si estuviéramos en clase Como si estuviéramos en clase Bien Tenemos pizarrón Mirá, tenemos un globo terreno Muy bien Estamos todos preparados Hay de todo acá en este programa Sí, en el salón de botica Bien Ah, lo tiene que tener acá Bien Así que lo que vamos a ver Es una demostración de una clase Un repaso de todo lo que hemos hecho Paulatinamente en diferentes viernes Vamos arriba Sí, se escucha, sí Justilla Manzana Sí No, me estaba mirando las cámaras Perdóname Manzana Muy bien Pera 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 Sandía Sandía Está sonando la sandía Banana Banana Durazno Durazno Higo Higo Ah, ah Ah, le fue la respondida Nara Naranja Naranja Ananá Ah, mira, me toma la cámara Justo que yo lo estaba haciendo bien, vos Ah Bien Ahora Las verduras Verduras Papá 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 Está bien, papá Papá Tomate Tomate Rojo Lechuga Zanahoria Espinaca Espinaca Cebolla Cebolla ¿Era eso? ¿Me quedaron? Sí Más o menos, digo Ahora Una de las alunas Vamos a parar de los que hacen ¿Qué es lo que hacen? Caneloni Departamento Caneloni Artigas Artigas Salto País Andú Río Negro Soriano Rivera Tacuarembó Treinta y tres Cerro Largo Colonia San José Flores Florida Rocha Maldonado Canelones La Valleja Montevideo Durazno Ese lo sabía Muy bien Muchas gracias Otra vez una hora La familia Papá, mamá Hijos Hija Sobrino Sobrina Tía Tío Abuela Abuelo Abuelo Primos Hermanos Sí, sí Despacito Decirle Despacito De vuelta a la familia Despacito Papá Papá Mamá Hijo Hija Sobrino Hermanos Cuñados Esposo Abuela Abuelo Novio 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 Amante Amante Ah Muy bien Muy bien Ahora Nos queda Día Los días Los días Lunes Martes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo De vuelta De vuelta Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo Los meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Y Diciembre De vuelta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Y Diciembre Ahora Se van Se van Bien En realidad Viene un chofer Se va el inspector Bien Ahora se va el inspector Yorca Y viene un chofer De ómnibus Bien Vamos a andar Que vos lo conoces Escuchame No Más que nada A los televidentes Para ir Tratando de Recordar Las señas ¿Por qué Salgo tan negro Vos no hay ¿Por qué? Ah No Tratar de memorizar Las señas Y que esto Ayude De alguna manera Este espacio Didáctico De los viernes En Youtube En Youtube Usted va Andares Radio TV Andares Radio TV Va a Youtube Y va a ver esto Dentro de 3 o 4 días Va a estar en Youtube Para que la gente Pueda ir aprendiendo Colectivizando La información Y que otros Usted que está viendo El programa Está fenómeno Pero el que no vio El programa El día de hoy Que se lo comente A otro Que lo vea Por internet A través de Youtube Y van aprendiendo Entre todos De eso se trata El programa Andares Dando lo que puede De la manera Que se pueda Adelante Yo me siento ¿Qué hago? El chofer Ah, yo soy el chofer ¿De? Sí, sí El chofer del Ognus No vamos a decir La línea Ah Bueno, podíamos decir Compañía del Este ¿Se puede? No pagan nada ¿Qué pasa? Bueno, no Pero vos sabés que Vamos Caraballo Ponete Caraballo Pero Mirá que la atención De la gente El Compañía del Este Para La Comunidad de Sordos Bien de bien A mí no me pagan nada Bueno, estoy hablando De la Comunidad de Sordos Ah, está todo bien Dale, vamos arriba Así que buenas Bueno, empezamos Yo qué hago Estoy que manejar Ah, voy pa' allá Pero tengo una cosa, ¿no? Si no te va a contratar nunca Compañía del Este No Tengo libreta profesional Pero si Me sentaste acá, Laure Y no me dijiste Qué es lo que voy a hacer Soy choferi ¿Por dónde agarro? ¿Para allá? ¿Por dónde agarro? ¿Qué hago? ¿Voy a hacer un paseo? Bueno, mirá Compañía del Este Te acaba de despedir Vas a manejar un COPSA COPSA rumbo a Montevideo Arrumbe a Montevideo ¿Está? Arrumbe a Montevideo ¿Está acá? Dame volumen Al ombligo Ah, frego Boleto a Colón, por favor ¿Eh? ¿Un boleto a Colón? Es micro Es micro No hace años Mirá que Ella es oyente Te lo pidió hablando ¿De qué? ¿Más rápido? Sí No tengo cambio Vení mañana Un boleto a Colón ¿Otro más a Colón? ¿Suega en Colón? ¿A dónde va? Colón ¿Colón? Ahí está Sí Ponete acá adelante Me chico Me chico No lo sé A ver Pará que voy a parar el ónimo Frename Para dónde vas Montevideo ¿Qué parte de Montevideo? ¿Qué parte de Montevideo? ¿Qué parte? Montevideo es el otro lado de Puente de la Paga Va Colón Tomá Gracias Chao Vamos allá No me la hagan complicada Montevideo ¿Va a ir a llevar los grises? Pero bueno ahí ¿Va a llevar los grises? Sí ¿Me duele la barriga? ¿Lo chiquito? ¿Lo tenés que llevar al médico? Tomá Pereira Rosel Está Me despiendo Gracias Gracias Muy bien Muy bien Yorca ¿Viste que de a poquito? ¿No? Podés ser chambar de corte Bueno Mario Bueno Nos vemos el viernes que viene entonces Invitar a la gente que vaya a participar ¿Dónde? Los invitamos los días viernes En la comunidad de sordos Frente al colegio San Isidro Sí Frente al colegio San Isidro Es totalmente gratis Desde las 5 de la tarde Hasta las 8 de la noche Bien Gratis De 5 a 7 y media A 8 de la noche Es importante Reiterar Transmitirle a los compañeros Laura Además los otros compañeros Que están mirando Que esto va a estar en Youtube Para que puedan memorizar Tratar de memorizar Algunas De El repaso De tareas Vamos Repaso de tareas La democracia No es solamente Que nosotros Nos comuniquemos Que ellos se comuniquen con nosotros Es decir los sordos Sino que nosotros Nos comuniquemos con ellos ¿Hecho? Gracias Gracias Son la campana Nos vamos Hijo Hijo CC por Antarctica Films Argentina